Ha habido una buena convocatoria en el sentido en que se han de alguna manera unido varias ramas de la danza y digamos unificándolo en la experiencia de Cristel en el Circo de Soleil que es lo que de alguna manera ella está brindando ahora. Tenemos gente que está en la danza en cuanto a lo que es la gimnasia rítmica, danza clásica, es decir, hay distintas manifestaciones de la danza y bueno, ahora Cristel está trabajando con todas estas profesoras, la mayoría son profesoras, algunas estudiantes de danza y bueno, concretando lo que se vino trabajando, lo que propuso el municipio con buen tino de abrir las puertas para aquellas actividades que de alguna manera no son muy conocidas, así que bueno, siempre abriendo el juego como lo viene haciendo el municipio hace tiempo. El día lunes en la mañana, en la escuela 175 del barrio Tiro Federal, se va a realizar una muestra, van a realizar ellos una muestra, digo ellos porque está Cristel con Ron, que son la pareja que muestra en el show, Ron es mago y bueno, van a hacer una muestra en la escuela teniendo en cuenta que la escuela del Tiro Federal, la 175, viene trabajando hace 5 años en un taller de estas características, de gimnasia y acrobacia. ¡Gracias! ¡Gracias!